Soy un call renovado. Si tenemos hijos, quiero criarlos en los Estados Unidos. Baja el brazo, por favor. Oblígame, oblígame. El bebé no está en el punto asiento. Estoy listo para tener novia otra vez. Mentiste, car... No. Si la renovación de una casa es complicada, es horrible. Creo que hay algunas filtraciones. Imagina hacerla con tu ex. Queremos seguir trabajando juntos. Vine preparada. Rescatando propiedades. El miércoles a las nueve. En Discovery Familia. El sonido de tu voz es una mierda. Es mi esposa. Le hablo como quiero. Esto no es Estados Unidos. Allá obedeces y acá obedeces el doble. Todo en 90 días. Felices por siempre. Nuevo episodio. Jueves a las nueve. Una tragedia. Le encontraron cáncer. Divide a la familia. No me voy a pelear por esta mierda. Estoy hablando de... 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 De la... Silla. Experta en uñas. Nuevo episodio. Martes a las nueve. En Discovery Familia. Esta puede ser tu peor pesadilla. Transforma tu casa en el mejor lugar para vivir en familia. Junto a los gemelos Scott. Será un lugar impresionante. Hermanos a la obra. Un hogar para siempre. Viernes 30 de julio. Para convertir 100 dólares en un negocio millonario. Aquí vamos. Solo necesitas 90 días y apostar un millón de dólares. Multimillonario encubierto. Nueva serie. Lunes 13 de septiembre. En Discovery Familia. Represional.